Oye este ritmo que te toca los latís bocó Oye ese ritmo del sabroso swing del vaguacó Óigame compay, lo que canto yo Le voy a enseñar como se goza el vaguacó Oye este ritmo que te toca los latís bocó Oye este ritmo del sabroso swing del vaguacó No me gusta hablar y tampoco bochinchar Pero criticar es una cosa muy social Oye este ritmo del sabroso swing del vaguacó Oye este ritmo del sabroso swing del vaguacó El pobre Héctor está tu hinchado Pues lo coyeron con la de al lado Oye lo, oye bochiche no guauacó Mi pobre viejo duerme en el suelo La vieja dice que apesta cuero tú Oye lo, oye bochiche no guauacó Alala, el, ala, el que no habla no cena Oye lo, oye bochiche no guauacó Oye lo, oye bochiche no guauacá Oye lo, oye andere, maison Oye, oye, mochinche con pobaco Pues yo conozco una talelena Tiene la lengua de una ballena, mamá Oye, oye, mochinche con pobaco La gente habla del jefe mío Dice que es más duro que un judío, tú ves Oye, oye, mochinche con pobaco Le se le dice que Raúl Lo tienen sentado en el baúl Oye, oye, mochinche con pobaco Oye, oye, mochinche con pobaco Oye, oye, mochinche con pobaco A mí no me gusta hablar ni tampoco bochinchar Pero quiero que te interesen lo que dijo Mercedes Oye, oye, mochinche con pobaco Mira que Mercedes lengua de trapo Dice que se hizo, parece un sapo Tú ves Oye, oye, mochinche con pobaco Yo tenía un carro y maldito sea Lo averiguado en el buceán Oye, oye, mochinche con pobaco Lo averiguado en el buceán